Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Saluditos, bienvenidos a uno de Tomás, pero estaremos por acá, mira, vamos a hacer otro pastelitos, ya que nos sobró, nos sobró por acá relleno, porque tenemos una salsa de tomate también, entonces vamos a aplicar una lechuguita ahorita para hacer nuestro curtido. Vamos a poner el pollo, vamos a poner la lechuga, ahí lo vamos a poner, vamos a aplicar la lechuguita. Vamos a poner la lechuga. Vamos a empezar y empezar a amasar la lechuga. Vamos a poner 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 la lechuga. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a empezar a hacer los pastelitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bienvenidos a mi canal Por aquí les vamos a enseñar Miren a hacer los pastelitos Son pastelitos salva de arena Y nosotros hacemos el relleno con papa y con pollo frito Bien en esta ocasión el relleno El relleno lo vamos a hacer de pollo, conejón, tomate, chile verde Ayer hicimos esto, pero como no se abrió el relleno, pues así debimos hacer ahora también Vamos a mostrar también como queda el relleno, aquí ya nos van quedando los primeros, miren aquí vamos haciendo ya los primeros, miren aquí ya nos van quedando los primeros, miren aquí vamos haciendo ya los primeros, Ya, ya la lista de recventos, miren aquí va a cantar el relleno, como quieran cigarro, pero yo tengo ya la lista Miren aquí vamos a rail Saluditos, saluditos a todos los que van a ver el videito, miren, así se hace lo rico, así se hace lo rico, sal, madureñas, y si hacemos uno de aquí a macotero que está ahí. Bendiciones, bendiciones a todos los que van a ver, esta comida está madureña de comida, sal, madureñas, pastelito, rellenito de, esto lo pueden hacer de carne, molina, le pueden poner papa, pollo, pescado, lo que ustedes le quieran poner en la cruz, miren, muy rico, son muy recomendables, saludables, porque no solo lo que llevan es la maceca, llevan el relleno, no tengo el rellenito, yo tengo de, por ejemplo este lleva bastante vegetales, no es malo, vamos a ponerlo primero a sofrir gente, miren, saludos, saludos, saludos a todos, bendiciones, saludables, condenos a este video, Comenten o compartan, suscríbanse, dices tú, like, adicen, ¿no? Está viendo de donde nos está viendo, donde se está conectando con nosotros. Ve, sole, miren, ahí estamos un corte de pelo, estamos en la gareña bien larga, ¿eh? Mira, está este abaculio, por eso se queda un corte de Marte. Porque yo no veo como el... ¿Por qué? Está bonito, ha bonito, dentro de Pati, ¿no? Uy, pati, 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 las telas están. Gracias por ver el video 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 Ya nos va a acabar la masa Y ya nos va a acabar el video Ya nos va a acabar el video Y damos un pastelito Y ya nos va a acabar el video 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 Gracias por ver 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 el video Nos vemos en el próximo video Espero que les guste mi video